Fuimos siempre dos amantes Cada noche, cada instante Ahora se ve un nuevo amor Ahora dices que lo nuestro terminó Déjame, si has olvidado que te quiero Déjame, si has encontrado un nuevo amor Déjame, mas nunca olvides que el primero Que te enseñó el amor fui yo Déjame, si has olvidado que te quiero Déjame, si has encontrado un nuevo amor Déjame, mas nunca olvides que el primero Que te enseñó el amor fui yo Para vos, mi amor Cuántas veces nos dijimos Yo te quiero, amor mío Y ahora dices que te vas Y ahora sé que nunca, nunca volverás Déjame, si has olvidado que te quiero Déjame, si has encontrado un nuevo amor Déjame, mas nunca olvides que el primero Que te enseñó el primero Que te enseñó el amor fui yo Déjame, si has olvidado que te quiero Déjame, si has encontrado un nuevo amor Déjame, mas nunca olvides que el primero Que te enseñó el amor fui yo Déjame, mas nunca olvides que el primero Que te enseñó el amor Déjame, mas nunca olvides que el primero Que te enseñó el amor Gracias por ver el video